El cierre al tráfico por las obras en el primer tramo de la Rúa Concordia, en la que se prevé instalar siete rampas mecánicas y la renovación del saneamiento, pilla por sorpresa a los vecinos, ya que se había anunciado en un inicio que no lo sabría. Cuando comenzó la obra, se aclaró que se intentaría minimizar el impacto, que habría siempre un carril libre para el paso de vehículos y un espacio para peatones, así como pasarelas para acceder a los negocios y los portales. Pero ahora va a cortarse el acceso al tráfico rodado desde la entrada al parque en Concordia, al que se podrá seguir accediendo hasta la intersección con paseo durante al menos dos meses, hasta inicios de septiembre. El Consejo garantiza la entrada de peatones a viviendas y comercios mediante dos zonas laterales y también a garajes particulares, pero las alternativas al tráfico obligarán a un cambio de sentido de circulación en el paseo, que canalizará casi todo el tráfico pese a ser peatonal. Toda la carga y descarga y usuarios del parking de esta calle deberán acceder a través de la entrada a paseo por el parque de San Lázaro. Se limitará el acceso de vehículos pesados, se cambiará el sentido de circulación en el tramo entre San Lázaro y Concordia y se prohibirá la circulación entre Cardenal Quiroga y Concordia. Gracias.